Entre tanto, Corponor y la Policía Nacional buscan dar solución a la problemática que aqueja a toda una comunidad del barrio Cañaveral que se ha visto afectada. Es que Ocaña está dividido por zonas, SAMI, zonas de actividad múltiple intensiva en empleo, zonas de actividad múltiple, zonas residenciales. La avenida es una zona de actividad múltiple y por lo tanto obedece a usos residenciales y comerciales. Pero el dueño de establecimiento tiene que cumplir con unos condicionamientos que le otorga el uso del suelo. Estamos viendo que esos condicionamientos no se están llevando a cabo. Lo que están generando una gran contaminación auditiva, están invadiendo el espacio público y por ende están acabando con la tranquilidad y la calidad de vida de los vecinos. Ante la solicitud de la comunidad, Corponor tomará acciones operativas contra la contaminación auditiva. Ese operativo que revise la documentación de cada uno de estos establecimientos, revise la parte acústica de estos establecimientos y direccione y recomiende. Habrá establecimientos que cumplan, habrá establecimientos que no cumplan. Habrá establecimientos que ayer tenían los altoparlantes por fuera del establecimiento que a partir de esta reunión consideramos que no deben de estar estos amplificadores por fuera. Entonces, la gran misión como Estado, como Comité de Control y Vilancia es que comencemos a trabajar en equipo, no solamente aquí por controlar la contaminación, sino controlar la contaminación de todo el perímetro urbano de Ocaña. Aquí están apareciendo establecimientos que se llaman cafetería de heladería Sandra, pero uno va en un operativo y no encuentra ni nada de cafetería ni nada de heladería. Son simples establecimientos que venden bebidas alcohólicas, que se genera invasión del espacio público, que haya alteración del orden público, que por lo tanto está infringiendo el código. Entonces, hay que cerrarlos. Y si la policía cierra o decomisa un equipo de sonido, puede ya, en sus varias instancias que les permite el código, ya por último, enviar esos informes a la corporación para iniciar los respectivos procesos por la ley 1333, tendientes a la formulación de cargos y tendientes a una sanción económica y decomiso definitivo de los elementos que generen la infracción en contra del recurso aire. La Policía Nacional también busca dar cumplimiento al Código Nacional de Policía. Bueno, pues el compromiso es total. Realizamos unas coordinaciones con los entes como Corponor. Vamos a hacer unos operativos interinstitucionales en donde se va a ejercer un especial control y una especial vigilancia de estos establecimientos. Estos establecimientos, si están infringiendo o realizan los comportamientos contrarios a la convivencia, pues se le aplicarán las medidas correctivas de ley. Toda la comunidad del barrio Cañaveral está a la espera de que se cumplan los compromisos pactados para poder recuperar la tranquilidad en el sector y, asimismo, que no se otorguen usos de suelo por parte de la Secretaría de Planeación para estas actividades en zonas residenciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!